Antes de Jauta, por eso dejan pasar hasta acá nomás Diana Impresiones, Anita ¿Qué opinas tú de ese? Ante un viaje tan bonito y el paisaje tan lindo Nos vemos interrumpidos de llegar a nuestro destino Por un paro Quisiera saber cuáles son las causas del paro A ver si son justificadas o no Pero no nos hemos enterado cuáles son las causas Espero que lleguen los reporteros con las noticias paro